Amigas y amigos, que se escuche fuerte y claro, la seguridad es la base y será la base siempre de todo lo bueno. En Chihuahua Capital quiero decirles que estamos cumpliendo, echando toda la carne al asador en materia de seguridad, equipando a nuestros policías y bomberos, fortaleciendo su profesionalización y capacitación permanente, invirtiendo en nuevas tecnologías y en un parque vehicular para elevar sus niveles de desempeño. Conformado por mujeres y hombres con espíritu de servicio, que el día de hoy entregamos con mucho gusto a este grupo, al grupo 321 nuevas unidades motocicletas, con un valor de casi los 5 millones de pesos. Estamos trabajando por una policía municipal más cercana, con mayor presencia en nuestras colonias y barrios. Sin escatimar y con mucho orgullo, puedo compartirles que la Dirección de Seguridad Pública Municipal es la dirección con mayor inversión a favor de las familias de nuestro municipio. La seguridad en establecimientos y en zonas comerciales de mayor afluencia queda reforzada a partir de este momento con la entrega de este nuevo parque vehicular. Chihuahua capital en materia de seguridad es la capital que le da norte a todo México. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Gracias.